En la administración de Mara Lezama olvidó a las colonias que le llevaron a gobernar Benito Juárez. Hay molestia entre los ciudadanos, calles sin pavimentación, sin alumbrado, lotes valíos y con maleza crecida y otros incluso dicen ni siquiera saber quién es ella. Una de sus promesas de campaña salió a relucir en una encuesta. Vino aquí en la región 213 a pedir nuestro voto, prometiendo que nos iba a apoyar a pavimentar las calles y a darnos poses para tener alumbrado, pero una vez que ella llegó a la presidencia jamás volvió a aparecer aquí. Todos cooperamos para tener bonitas calles y luz. Cuando ella se enteró de lo que hicimos, mandó a sus trabajadores y ellos anunciaron que esta obra fue hecha por ella, cuando en realidad no fue así. No, porque creo que vivimos en un país democrático y hay otras personas que también quieren hacer por el pueblo. A ella ya le tocó. Yo sé que se puede aquí reelegirse, pero yo siento que debe de darlo por bien a otras personas. Ella ya estuvo, ya lo que hizo, bien o mal, ya lo hizo. Yo la verdad no. En el sentido de que ahorita tenemos los problemas de los terrenos y siempre que nos hemos querido acercar para que no escuche a nosotros de la colonia, siempre refiere escuchar la otra parte. Y no debe de ser, ella debe de oírnos como ciudadanas. Y intentamos hacer un grupo y nos dicen no, que solo reciben a dos o tres. Pero el chiste es para que oiga ella nuestra inconformidad. Yo no le daría ningún voto. Además, siempre con los patos de la calle, así como yo, se todo ofreciendo mi chile y siempre veo la calle sucia, así con tanta basura. Y ella creo que dijo una de sus propuestas de campaña que yo voy a limpiar todo Cancún. Y mira que limpieza. ¡Uh! Miren, hay mucha basura. ¿Esto dice limpieza? ¡Ulala, señorita flanceta! Pues diga, pues déjame decirte, señora. Usted es una buena para nada, la verdad. Usted dice y no cumple. Porque quiero a Cancún, lo amo. Y Cancún se desgajó. Se desgajó y la gente se está lleno de Cancún. No tenemos la ayuda como debe de ser para los ciudadanos. Yo amo mucho a Cancún, yo tengo mis raíces. Me casé aquí en el registro civil cuando estaba en el ayuntamiento. Tengo muchísimos años acá y la verdad, escucho a la gente y me da mucha pena. Se están llenos de Cancún. Yo, en lo particular, yo no votaría otra vez por la señora porque la verdad, estos años que ha estado de presidenta, yo sinceramente aquí, yo llevo 25 años aquí en la región 237 y nunca ni sus luces y no hemos, yo, bueno, yo no he visto si ha hecho alguna mejoría en Cancún. A lo contrario, hay mucha delincuencia, está muy, ahora sí que Cancún está a punto de que quedemos como Acapulco. La verdad, está pésimo la situación aquí en Cancún con esta presidenta. Marles Sama prometió varias cosas, sabrá ser aquí en el estado, pero al parecer casi no hizo nada, o mejor dicho, no hizo nada. Entonces supongo que no estaría bien que se eligiera y no votaría por ella porque supuestamente prometió mejor vida y estamos peor. Entonces, pues, pues, no le daría mi voto y siento que está muy mal, la verdad. No, no le daría mi voto porque, pues, este, las promesas que nos ofreció no las cumplió, no las ha cumplido hasta ahorita. Para empezar, no, es una tontería porque supuestamente ya no había, no existe la reelección, ¿no? Yo no sé por qué de momento ahorita ya los candidatos se quieren religiosos. La verdad, yo como ahora, en los dos años, creo que dos años, dos años y medio que estuvo, no he hecho nada. Más que ahorita que veo que está haciendo algo en la 20 de noviembre y todo, pero ya para qué, para qué porque quiere su religión. Pero yo creo que no debería ser porque, la verdad, no fue una buena presidenta. Como este testimonio, hay muchos otros de los que se vive en el gobierno de Mara Lezama, la subordinada del Niño Verde. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.contrapuntonoticias.com